Bueno, hola, me llamo Gonzalo Budiño, soy músico y compositor de Misiones y vivo en Francia desde hace 10 años. Muchas veces amigos, colegas me preguntan un poco cómo es la vida acá, así que me pareció una buena oportunidad para mostrar un poco cómo se pasa todo acá. Normalmente viajo en tren y las compañías te pagan el billete en tren y uno se traslada más así. En esta ocasión, y por eso me pareció la más interesante para compartir, voy en auto a París porque toco en un teatro importante ahí. Y nada, vamos, acompáñenme. Bueno, les cuento que yo vivo en Rennes, que es una ciudad que queda una hora y media, dos horas en tren de París, en TGV. Más o menos unos 400 kilómetros, 300 y pico de kilómetros, hacia el oeste, en la Bretaña francesa. Y son más o menos tres horas y media de auto, o como dije recién, dos horas en tren, una hora y media en el TGV, en el más rápido. Suelo viajar muy seguido, trabajo con varios proyectos, un poco por toda Francia, pero bueno, en estas ocasiones con una producción argentina, argentino-francesa. Y vamos a tocar en un teatro mítico e importante, por decirlo de alguna manera, de París, que se llama el Folie Berger. Y estoy contento, llevo, bueno, un piano y un teclado en el baúl. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino en esta ocasión. Sé que es un grupo humano súper, en ese sentido no tengo dudas. Pero bueno, nunca sabe con los imprevistos en esta época que estamos pasando, es bastante incierto todo. Bueno, ya llegué a París, firmé la entrada con el periférico y eso, porque es una locura de gente y necesito estar concentrado para no estamparme contra otro auto. Pero bueno, ya entré y estoy en una de las callecitas y como para no perder tiempo, bueno, me toca ahí, atrás de un señor que está desde hoy vaciando el camión. Sube el cosito. Entra, busca las cajas, las baja. Así que bueno, es así. Me están esperando en la sala y vamos a ver si ensayamos y qué hacemos hoy, que tenemos un par de horas de ensayo. Bueno, acabo de llegar al parking, que queda al lado de la sala. Así que nada, casi cuatro horas de auto, cansado. Y ahora hay que ensayar. Ah, me olvidé mi botella de agua, me agarré mi botella de agua. Ok, bueno, saliendo del parking, estamos, les voy a poner una geolocalización del barrio donde estamos. Y listo. Acá llegamos, una sala de baile. De danza. Un planito que espera. Bueno, llegó mi primer compañero. Señor Facundo Torres. Ya tocando algo de sus composiciones a full. Esperando al resto del equipo. Bueno, va cayendo gente al baile. Llegó Carmela. Estamos trabajando, así que no quiero molestar. Todo bien el primer día, ensayo con los chicos, con Carmela, con Facundo. Hoy es el segundo. No hice video anoche porque estaba realmente cansado, llegué tarde después de todo el día. Ahora empezamos el segundo día, que ensayamos ya con los bailarines y lo que es el espectáculo entero. Así que vamos, vamos a ver qué pasa. Ok. Empezamos una general en dos minutos. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy volviendo caminando porque resulta que ahora no se puede estacionar en París sin pagar un platal. O sea, por tres horas, 16 o 20 euros, una barbaridad. Así que, como vine en auto y no estoy acostumbrado a venir en auto, no sabía dónde poner el auto. Entonces, tuve que llamar a un amigo, Román Lecuyen, excelente bajista y una mejor persona aún. O sea, un ser increíble. Y me prestó su parking, su baraja. Así que tuve que venir a dejar el auto ahí. Y ahora me estoy yendo caminando al departamento donde estoy parando. De otra gran amiga, Capicín, gracias Capicín, que estaba de viaje y me dejó el departamento. Cada día un imprevisto. Está bueno porque no te obliga a estar alerta. ¡Gracias, yo, general! Bueno, llegó el día. Dans 300 metros, o rond-point, prendre la quatrième sortie sur place, Auguste Baron. Bueno, llegó el día. Ensayamos muy bien en estos días. Pasé unos lindos momentos con amigos. Y ahora tenemos un ensayo a las 11, pruebas de sonido y ensayo en el teatro. Y tocamos después, a la tarde. Así que vamos a ver cómo pasa. Vamos a tratar de disfrutar el concierto, el espectáculo, porque es una muy linda sala. Y es una linda experiencia. Y ahora, como siempre, en el periférico, haciendo el camino para ir al teatro. Que, nada, es un montón. Bueno, ya llegué al teatro. Fue un quilombo buscar, encontrar lugar para estacionar. Pero todo bien, por suerte. Y ahora están trabajando en las luces. Bueno, se me ven acá. Están trabajando en las luces. ¿Dónde estás quedando vos? ¿Eh? ¿Dónde estás quedando? Para que estoy como faciando acá. Te hacía un video. ¿Qué pasa? Sí, vos, pues. Madre santa. Bueno, cosas medio históricas. Esta es el... La entrada del teatro. Un gran beso. Folie Berger. Acá había un... Hubo un concierto... ¿Pues yo? Bueno, como decía, estoy en el teatro ya. Bueno, como decía, estoy en el teatro ya. Bueno, como decía, estoy en el teatro ya. ¿Apréstimo? ¿Apréstimo? Bueno, hubo un grave problema de luces. Así que tuvieron que hacer todas las luces de nuevo. Ahora están... Tenemos que hacer a full. Tenemos mucho tiempo para hacer un ensayo general y después ya hay que tocar. Muchas gracias. Un millen. Un millen. Un millen. No, no, no. No, no, no. Bueno, acabamos de terminar de tocar, estuvo increíble, la gente increíble, todavía se está yendo. Voy a subir después videos de la actuación y de la gente aplaudiendo, que fue... Realmente estoy emocionado. Merci, merci. Es uno de los teatros más importantes de París y estaba lleno. ¡Guau! 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 Bueno, saliendo de París, volviendo a casa... Mucho tráfico, pero la noche estuvo increíble, todo pasó muy lindo. Van a haber filmaciones, van a haber fotos y todo de la noche, pero quería más que nada documentar todo el trayecto hasta la actuación en el teatro y estuvo increíble. Me emocioné, pensé en mi papá, en mi mamá, en mi abuela, en mis hijos, en mi mujer. Porque bueno, es mucho esfuerzo, mucho camino recorrido para poder llegar a estar en un lugar así. Entonces, simplemente estoy feliz.